El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz informó que activaron nuevamente la alerta gris por nueva masa de aire frío que genera el nuevo Frente Frío 24 en la entidad. El organismo indicó que se estará desarrollando el nuevo Frente Frío 24 en el noroeste, norte, oeste y suroeste del Golfo de México y se espera que se ubique en el norte del Golfo hasta el sur del estado alrededor del mediodía de este sábado. De acuerdo con el centro, habrá viento dominante en el norte y noreste de 70 a 90 km por hora en la costa centro-sur, por lo que la intensidad del viento causará oleaje con alturas de los 2 a 4 metros en las proximidades de la costa. Indicó que también habrá nieblas, lluvias y lluvia de 5 a 20 milímetros en las cuencas del Panuco al Colipa, región de los Tuxtlas y cuencas Coatzaco al costo Nala, durante este sábado y la mañana del domingo. Asimismo, persistirá el clima frío atemplado con probabilidad de heladas fuertes en zonas serranas, así como la caída de agua nieve, nieve o desarrollo de cencellada en las partes altas del cofre de Perote y Pico de Orizaba. Este sábado inicia el solsticio de invierno, exactamente a las 22-19 horas tiempo del centro de México. Con su llegada comienza la estación más fría del año en la que se prevén condiciones extremas de descenso de temperaturas y vientos fuertes. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional hoy es el inicio de esta estación en el hemisferio norte, la cual concluye el 19 de marzo de 2020. En el solsticio de invierno la posición del sol en el cielo se encuentra a una mayor distancia angular negativa del ecuador celeste, por lo tanto, esa cantidad de la Tierra recibe una cantidad menor de luz. De luz.